Hola a todos, soy DomPJC y esto es Romedos Total War Y estamos aquí con la serie, la serie Esparta La serie llamada Por la Gloria de Esparta Y bueno, que poco épico ha sonado, pero bueno, en fin Estamos aquí con nuestro amigo, no me acuerdo de cómo se llamaba Ah bueno, murió, ¿no? El general Y ahora somos, ¿quién? Ganímedes, vale, Ganímedes, el nuevo crack, ¿no? del equipo Bien, pues nada, estamos aquí con Ganímedes Contra estos, bueno, Seleucidas Que están aquí en Rodas A lo mejor luchamos también con este, pero esperemos que no, en fin O bueno, no pasaría nada, ¿no? Si luchamos con él Pero bueno, también me gustaría, como ya dije en capítulos anteriores Que sería, que bueno, tenemos Pulpudeva Como ya sabéis que es una región dentro de Tracia Entonces, claro, Tracia se compone de cuatro regiones Y me gustaría tener las cuatro Pero bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Tiempo al tiempo Mientras tanto estoy pillando esto, que está bien Y como veis, pues está en 10 y menos 48 O sea, va aumentando la cosa positivamente Eso sí, los impuestos lo tienes quitado Como podréis ver Lo ve, impuestos están quitados Cero Así que por lo tanto, pues es mejor Fijaos como nieva, madre mía Madre mía, qué nevada En fin Vemos por aquí Pella Que bueno, pues como veis Está en 100 y está subiendo a 12 O sea, no puede aumentar más de 100, la verdad Y bueno, Pella es una región de Macedonia, ¿no? Y Macedonia tiene a 3 Larisa, que está aquí Como veis, todas las regiones se componen de la misma felicidad De los mismos atributos, excepto del dinero, ¿vale? Eso ya depende de cada región Así que bueno, la verdad es que bastante bien Y por último tenemos Atenas Que se compone de estas dos Y por último de esta Que madre mía con el nombre que tiene Que es Hierápetra Madre mía Me parece que me lo he preparado y todo Pero no En fin, estamos aquí con un combate Un combate bastante Gratóstico, espero En el cual Si no me equivoco Dije que lo dejaríamos aquí ¿No? No O sea, supuestamente tengo que hacer esto Pero claro, parece como que no podemos rodearlo, ¿no? Parece como que no se puede rodear o algo raro En fin, lo vamos a dejar aquí Así, o sea, así No nos vamos a dejar el vídeo aquí Y vamos a esperar un turno Simplemente Para que ellos me ataquen a mí A ver si es que me quieren atacar Y vamos a ver esto Que está Turnos restantes Antes de la rendición 8 Si el turno que viene Pasa a 7 Es que lo estamos haciendo bien Si es que no nos ha atacado Claro Si no nos han atacado Que supongo que nos atacarán Porque creerán que tienen superioridad Pero El poder militar de Esparta Es muy superior a cualquier poder militar De cualquier facción O de todas juntas Me da igual Oh, madre mía, chaval Amigo mío Vale, va Ostras, qué mal Y qué bien lo ha hecho Fijaos que son muchas unidades por mar Contra una sola por mar Obviamente aquí hay que retirarse Una retirada a tiempo Es una victoria Más tarde Ojo con lo que digo Y vienen a por mí Obviamente Es una buena jugada Vale, qué he hecho No está mal Qué he hecho Bueno, qué han hecho Ellos lo están haciendo mal Porque yo ahora mismo Obviamente tengo que darle La resolución automática Y lógicamente Pues Voy a perder 3, 6, 0 Pues equilibrada Es que Me lo ponen a huevo 6%, fijaos Se hunde Un poquito más rápido Por favor Ahí está Y bueno Pues nada Hemos pillado Lógicamente Restante 0 Víctimas 28 Enemigo capturado Y demás Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay En fin Muy pocas víctimas Hemos hecho También Pero es normal Pero Pero lo importante Es que nos hemos quitado Un buen ejército Que tenía rodas Y por lo tanto En el siguiente turno O cuando termine De pasar turno Podremos atacarle Aunque ellos no nos ataquen Podremos atacarle Y así Pues tener superioridad ¿No? O por lo menos No tener tanta inferioridad Como teníamos Será menos épica La batalla Pero aún así Será igual Épica también Así que nada Sardes No sé qué Es eso Que me gustaría Pillarla Una muerte Honorable Vale Almirante Vale Me da igual Me da igual No pasa nada Además ya no tenemos Que pagar ese navío Eso sí Nos vamos a tener Que hacer otro navío Para pasar de De rodas Que ya podemos A F O a otros lugares Como por ejemplo Aquí Que es SIDE Que no SIDA Como ya digo Muchas veces Y bueno Aquí la moral De De rodas Pues está bastante bien Y espero que congeniemos ¿No? No me acuerdo Cómo se llama El muñeco este No me acuerdo El no sé qué De rodas Pero Es que no No me acuerdo Tío No me acuerdo Y eso que he jugado El golf board 2 Un montonazo de veces Sobre todo el principio ¿No? Si cabe Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Fijaos en el ejercitaco Que tengo Que están todas las unidades Completas O sea el máximo de unidades Y se llama Field de Atenea De Atenea Perdón Que Atenea está Bueno Atenea sigue viva Finalmente Bueno en fin Da igual La cosa es que La cosa es que Vamos a atacarle Y fijaos que ha pasado Los turnos restantes Antes de la rendición Han pasado de 8 a 7 Por lo tanto Lo estábamos haciendo bien Aquí podemos seguir con esto Y ver como van O sea como va Su ejército Que el cual parece Que no hay ejército Y por lo tanto Van a ser campesinos Dentro de lo que cabe Campesinos bien entrenados Pero campesinos Al fin Al fin y al cabo Como veis Esto no merece la pena Ni siquiera lucharlo Y creo que no lo voy a luchar Es que no merece la pena Porque fijaos Si tiene muchos honderos Pero yo tengo 4 de caballería Con 2 de caballería Me cargo a esta fila completa A lo mejor a los lanceros no Pero a esta fila Me la cargo casi completa Y luego con mis honderos Y jabalinas Me cargo perfectamente Al resto de unidades Con un poquito Con un poquito Con un poquito Dos plitas espartanos También me los cargo Así que no creo que haga falta A no ser que aquí Me quiten mucho ejército Que no 88 está bien Así que nada Agresivo Pin Pan Pan Codazo Si señor Si señor Y muere Oh yeah Oh yeah Creía que iba a ser con vida No sé por qué Pero bueno Fijaos que mi ejército Ha aumentado estadísticas Como veis aquí Rango 3 Rango 3 también Rango 1 Rango 1 Y ha muerto Una unidad mía Lo que no sé es cuál Lo que no sé es cuál Luego al ver el gameplay De nuevo al editar Pues me fijaré Y sabré cuál Porque no creo que haya sido Una de espartana De hoplitas No espartanos Y de caballería No Y creo que de esto tampoco No sé A lo mejor A ver Cuántas hay 3 y 3 6 Y una 7 14 14 y 6 20 No Están todas Vale 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 Bien Podemos demoler Cosa que no me gusta Y podemos saquear Cosa que sí me mola De 1900 Ocuparnos De saquear Obtenemos Casi 4.000 Eh Denarios O como se llamen Ganímedes Ojo al dato Que lo vamos a mejorar Ahora mismo Fijaos Tarra tarra tarantan Y podríamos mejorar esto No ¿Por qué? Porque tiene que ser el otro El detalle del general Y no detalle de la tropa Bien Aquí como veis Tenemos nuevas cosas Mira Ojo Esposa espartana En plan León y de así Eh Más 2 de gravitas por turno Eso es lo de más 2 gravitas por turno No entiendo La verdad Es que no sé lo que es Vamos a intentar Verlo No puedo verlo En fin Da igual Gravitas Mira Aquí me lo pone Gravitas ¿Qué son gravitas? La gravita representa La impotencia De un personaje Y contribuye A la influencia De su grupo Cuanto mayor Sea su gravitas Mayor será La posibilidad De aumentar Su influencia Puede ser interesante ¿No? Tiene 41 41 años de edad Así que Le queda poco ¿No? Supongo Hasta los 60 Como mucho Así que bueno Aquí como veis Tenemos para otro Para otro séquito El cual este Me gusta Más 5% A la habilidad De defensa Cuerpo a cuerpo Para todas las unidades De infantería Helénica Genial ¿No? Vasallo viejo Más una autoridad No me interesa Bardogalo Tampoco me interesa Seira Tender emboscada Con éxito Tampoco Vasallo Tampoco Tampoco Y Mastra la moral Tampoco Pues nada Lo dejamos En Oplón Si señor Y aquí Le ponemos Lo que viene siendo Creo que Guerrero Si no me equivoco Voy a mirarlo un momento Porque lo miré No sé si en el gameplay Anterior O en el anterior Del anterior Sé que lo miré Alguna vez Y creo que el que Teníamos que pillar Era el del caballito Pero no lo he llegado A mirar bien Fijaos aquí el dinerito Que tenemos Mientras tanto Mientras esto se pone Que ya sabéis Que al cargar el juego Pues tarda un poquito Más de lo debido De ahí que se vea Claramente Que estoy cargando el juego En fin Tenemos casi 8.000 denarios Y 3.000 más O sea Y obtendremos 3.000 más En el turno que viene Y encima Tenemos bastante comida Lo cual está genial ¿No? Aparte Bueno Tenemos Bueno Eso simplemente Estamos en primavera Y creo que este es el turno 55 Me ha parecido ver En el guardado Así que Bueno Cargar partida Así que nada A ver si esto se pone ya Y Y aquí no hay más nada Que Añadir No Porque esto no Esto tampoco Fijaos Se ha puesto ya Genial Ahora 3 Venga 2 1 Venga por favor Me cago en panini ¿Por qué? A lo mejor es porque Estoy subiendo un vídeo Normalmente suelo aprovechar Para ir subiendo un vídeo Mientras grabo este Este juego Esta serie Tanto esta Como la del Shogun Pues siempre Intento grabar O sea Intento subir Una Un vídeo Al canal Así que nada Aunque nunca se sube Porque en 40 minutos No se me sube un vídeo Ni queriendo Fijaos Guerrero Nivel 1 Nivel 2 Y aquí supongo Que está la descripción Pero Me cago en panini Quiero ver lo anterior En fin No se ve bien lo anterior Así que nada Le vamos a dar a guerrero ¿Por qué? Porque me mola más Así que nada Le damos a guerrero Y ya está Bien Ahora lo suyo Vamos a ver esto Cómo está Fijaos cómo está Cuánto recibí de dinero Creo que unos 3.000 algo ¿No? Me parece A ver cuánto nos cuesta Creo que nos va a costar bastante Ojo al dato 662 ¿Vale? 1.242 Ya sabía yo Ya sabía yo Ya van 1.800 ¿Vale? Y aquí ojo 1.800 más 500 Ya son 2.300 Vamos a poner 2.400 Y más 800 Ya son 2.000 Pues 3.300 Pongamos 3.300 Como mucho Pues bastante ¿No? 3.300 Creo que hemos ganado Un poquito más ¿No? Hemos ganado 3.600 Puede ser En fin Si hemos perdido dinero Tampoco pasa nada Espero que Fijaos Está a menos 28 Ah no no Está a cero Y lo que va a pasar Es que se va a poner A menos 28 Pero lo que no sabe Es que Perdón Es que Le voy a quitar Directamente Los impuestos Para que en vez de Menos 20 ¿Cuánto era? 28 28 pasa a menos 23 Lo cual estará genial Porque es un cambio Bastante Asequible ¿No? Luego estas unidades Se están aquí Incorporando E incluso Debería poner aquí A algún general Reclutar un agente No Reclutar fuerza Por ejemplo Fijaos Este Anacleto Mi bueno hombre Anacleto Anacleto Es Anacleto Este es Andrea Andrea es que sale un poco chica Por al menos el nombre Calistos A ver Cuestan todos 400 Como estos Cuestan 0 Nicostrato Y Nikon Vale Nikon Me gusta más el nombrecillo Y fijaos Tiene 2, 5, 4 No sé si será bueno eso Pero vamos a pillarlo Reunir ejército Y ya está ¿No? Reclutamos Y perfecto ¿Esto está mejor? No Todavía no En fin La cosa es que este tío Se quedará aquí Y yo me largaré Más o menos será eso ¿No? El nivel Y espero la verdad Que la gente O la peña Que está con nosotros Esté más o menos cómoda Bien Por lo demás ¿Qué hay más cosas Que añadir por aquí? Pues no mucho Fijaos Aquí tenemos nuevas cosas Pero están ya Esta está al máximo Por ejemplo Y esta Pues faltaría investigar Diseño de templo Lo cual Llevaría bastante tiempo Que no templo Así que nada Esto pues serían 10 alimentos Pero menos 3 al orden público Pero el orden público Como veis Está bastante bien Pero es que los alimentos Más o menos también están bien Eso sí Aumenta algo más Sí Aumenta un poco la riqueza Así que a la larga En fin Más 4 al orden público Y menos 4 alimentos Y más 2 al orden público Y 3 de alimentos Bueno venga Vamos a ponerlo ¿Por qué no? Y esto de momento tampoco Esto tampoco Esto Esto tampoco se puede Y esto tampoco se puede Genial Y esto sí se puede Que lo vamos a poner Muy bien Y vale De aquí De aquí prácticamente ya Nunca tocaría más nada Nunca más Nunca más En cambio de estos sitios Sí que empezaría A tener que tocar algo ¿No? Puede ser ¿O no? No Está todo prácticamente Hecho Ah no Esta sí que podría Esta sí podría Pues la haré en el turno Que viene Si puedo Que creo que sí Creo que podré Espero que me dejen Y esta también podría Así que perfecto Muy bien Bueno No podría en el turno Simultáneamente Pero ya me entendéis ¿No? Y estos como veis Están a 13 Así que ya pronto En 3 turnos Exactamente Pues ya podré Bueno Ya serán felices ¿No? Así que genial Finalizamos turno Pues Aunque voy a ver Un momentito antes Una cosilla Que es La siguiente Que es reclutar Una fuerza Un barco Vale No, no, no No voy a reclutar nada ¿Por qué? Me diréis Vamos a finalizar ¿Por qué? ¿Por qué no reclutas un barco? Porque en verdad No me voy a mover Tan rápidamente Voy a esperar Unos cuantos turnos A que se recomponga Mi ejército Y sobre todo A que Roda Sea feliz Que creo que será Bastante feliz ¿No? O espero que sea Feliz rápidamente Así que nada Aquí tenemos Pues un navío ¿No? Que habrá Que tendrá alguna No sé No sé Que tendrá Pero a lo mejor Tendrá algo Que le está dañando Por la calavera Que está aquí arriba O a lo mejor Tiene alguna habilidad Puesta ¿No? En plan de Navegar más rápido Más lejos Etcétera Así que genial Fijaos jefe Eso que se va En barquito También Y fijaos Que estos tribalios Me están atacando No Me están ofertando Creo Porque se han arrodillado ¿Qué querrán ellos? Misión asignada ¿Vale? Prácticas clandestinas Recluta a este agente Espía ¿Vale? Guay Y esto que Más 5 La probabilidad de éxito De las acciones De espía Todos los personajes Bueno Pues lo que tú digas ¿Recluta a un espía? Pues yo lo recluto ¿Qué quieres que te diga? Compañero Yo hago caso al senado Y el senado Estará contentillo ¿No? Digo yo La cosa es Aprovechar Para saber A por quién ir ¿No? El reino audricio Podría ser un buen reino Para empezar a ir a por ellos Y creo que sí Creo que La verdad es que creo que Si vamos a poner a este compañero Por aquí ¿Esto qué es? ¿Por qué pone aquí Con una especie de armas raras? En fin A ver Por aquí no puedo hacer nada Y lo que sí que podría Uh Aquí podría empezar a Menos 4 de alimento ¿Y cómo está esto de alimento? Uh Muy mal Muy mal Vale ¿Y esto? Uh También muy mal de alimentos Esto me da alimento Vale Genial Y esto me los quita Pero aumentaría Muchas cosillas La verdad es que debería aumentar esto Pero sobre todo esto Debería Vale Pues vamos a mejorar esto Creo que va a ser importante Porque Tendremos más crecimiento Por turno Así que nada Fijaos que acaba de bajar a 9 Así que Peligra el asunto En peligra Porque esto sigue con los O sea Con Con el dinero quitado ¿No? Con los expuestos Vale Genial Aquí entonces íbamos a pillar Un agente Que era un espía Si no me equivoco Espía Correcto Uh No tengo dinero Me lo he fundido todo Bueno En el siguiente turno Tampoco es obligatorio ahora No teníamos 3 turnos De libertad Le he dado a finalizar turno Pero lo he hecho queriendo Hombre Quería ver un poquito Rodas Pero bueno Prácticamente lo he hecho queriendo Así que nada Imperio Seleucida A ver si lo vemos Un poquito Ahí está Y sale de nuestro alcance Y bastante bien El controlar Rodas Controlamos bastantes Puntos ¿No? Marítimos Por llamarlo así Y bueno El coloso de Rodas Es nuestro Fijaos Fijaos Como construye Las ciudades Que es guapo Chaval Me gusta Me gusta mucho Como ver Como florecen No en las ciudades Nicomedia Me gusta mucho El nombre De Nicomedia Pero bueno Partabas Chaval Partabas Yo flipo No había escuchado Nunca ese nombre Partabas Pues vale Esclavos Ojo Los esclavos También están por ahí En la época De Espartaco Así que bueno Fijaos En 10 Así que en 2 turnos Estos ya estarán felices Genial Que genial Y tenemos 3000 De dinero Así que Si Tenemos que reclutar Una gente Que lo vamos a reclutar ya Y a cual La reclutamos A cual A cual A cual Pues son todas iguales Esta es en plan A ver ¿Cómo se llaman? Castianiera No Berenice Bueno De Berenjena Teodotis Vale Teodotis Tercera Te quedas Teodotis Teodotis Misión cumplida Como veis Prácticas clandestinas Tenemos Y son 6 turnos De prácticas clandestinas Este tío Ha venido Ha venido para acá Y no sé A lo mejor Ha venido Para espiarnos No sé si os acordáis Vale Vamos a llevar La espía Por aquí No puedo llevarla Más lejos Bueno Vamos a llevarla Para aquí De momento Y a ver Donde están Avisos Porque no No lo tengo Eso controlado Y luego ya Volvemos por aquí Y vamos a Antella No sé por qué Se me está Como lagueando Esto No entiendo A lo mejor Tengo que hacer Un corte Para que se me Deje de laguear O a lo mejor Ha pasado algo En el navegador En fin De momento Parece que ya va bien ¿No? Bien Aquí ¿Qué pasa aquí? Bueno Pues fijaos Que bien va Esto Madre mía Que bien va a rodar En fin Tenemos que pillar Cositas de aquí También Deberíamos pillar Esto Pero no podemos Deberíamos pillar Esto tampoco Esto tampoco Podemos Y esto sí que podemos Pero de momento No De momento no Eso sí Nos quitaría cuatro De alimentos Y tenemos cero Pero si yo me voy A lo mejor Tendríamos más Vale Aquí tenemos que aguantar Dos turnos más Solamente dos turnos O sea Lo que quiere decir Que en el siguiente turno Empezaré a crear el navío Y lo pondré por aquí Y en el siguiente turno Meteré esta unidad del navío Y me iré a Éfeso Así que genial Y en dos turnos más Seguramente Capturaré Éfeso Y guay ¿No? Y luego iré a por Pérgamo Etcétera Yo creo Creo que está esto evolucionando Bastante Bastante Bien El asuntillo Bien Por lo demás Puedo irme con este compañero Por aquí A investigar esto La verdad Así que investiguemos Pues Y mientras tanto ¿Qué tenía que hacer? Tenía que hacer algo Ah sí Pillar Vale Sí Pero no podía Creo que no podía hacer aquí nada ¿Qué era? Esto era ¿No? No, no, no Esto no era Ah A lo mejor aquí no era ¿No? No Sería aquí en Macedonia O tampoco Sí Aquí era por ejemplo esto Pero costaba 3.000 Y ya está ¿No? Ah mira Y esta también Que costaba 4.000 Vale Pues de momento no puedo hacer nada Así que Nada Me quedo así ¿No? Se me está laggeando esto Y no me mola nada Ahora haré un ajuste Y vamos allá A ver Tal, 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 tal Emprender Contrarrecursos Podría traer repercusiones Bueno Vamos a darle Sublevación Venga Vamos a tope 50% Posibilidad de reunir Esclavos Vale Genial Posibilidad de éxito Oh, me daría dinero No, no, no Vamos a esto Vamos a Entre comillas A lo seguro ¿No? O a lo más seguro Herido Uh, me han dado Ireneo Ireneo Tu agente ha resultado Necesitará tiempo Para recuperarse Antes de volver a servirte Me cago en Panini Tío Me cago en Panini Ah, en fin Que deshonra Que deshonra En fin Voy a darle a finalizar turno Pero lo haré en un corte Y así no os traguéis Y no os traguéis Lo de finalizar turno Así que venga Hasta ahora Bueno, pues Vamos a ver si ahora ya va mejor el juego Que parece que sí A lo mejor así al principio Tiene algún otro problemilla De De lagueo momentáneo Pero eso es simplemente Porque acabo de poner Eh Eh A grabar de nuevo ¿No? Porque he He quitado la grabación Y la he puesto de nuevo Eh Cerrando algunas ventanillas Que tenía abiertas Así que nada Se me ha parecido esto Causas naturales Nikon General Y digo yo Vamos a ver Que mala suerte tengo De que encima Que pillo un nota aquí Va y se me muere O sea Como puedo tener más Tan mala suerte Y fijaos que pone aquí Causas naturales O sea Como puedo tener Tanta mala suerte En fin Eh Lo que dije ¿No? Iba a pillar un navío Fijaos Ya tenemos más 13 Así que sí Voy a pillar un navío Y vamos a mejorar esto Aunque tenemos claro El problema ese De alimentos Y si me largo Si me largo Pasa algo Es que no entiendo A ver Oh Esto baja Menos 9 Ojo Y esto Perdón Y esto de comida Continúa Creía que los ejércitos Consumían energía Pero no O sea Comida Pero va a ser que no Vale Pues entonces tendremos Que aguantar aquí Unos dos turnos más O algo así Vamos a ver Vale Están quitados los impuestos Entonces no sé muy bien Qué hacer aquí ¿No? Porque esto nos supondrá Un poco de ruina La verdad Y otra cosa Es que no puedo añadir A ver Esto que es lo que hace 9 de alimentos Y esto que tiene Entrenamiento de artillería Vale También puedo borrar cosas O eliminarlas Mejor dicho Como por ejemplo Vale Esto no lo voy a eliminar Pero esto sí debería A lo mejor Eliminar ¿No? Porque dan Menos 1 De alimentos Y no proporciona nada Vale Sí Esto lo voy a Desmantelar Claro El problema Es que tenemos Es que aunque desmantele Esto creo que tendría Que pillar Otro del mismo tipo Pero aún así Me la voy a jugar Y vamos a Convertir Desmantelar Convertir Desmantelar No puedo darle No sería esto Vale Lo podemos convertir A esto O lo podemos Vamos a desmantelarlo Y no la vamos a jugar En fin De todas formas Tenemos 13 puntillos Y 8 de felicidad Genial Mientras tanto Por aquí ¿Qué pasaba? Que nuestro amigo Estaba herido Y nuestra espía Pues iba Que no la he pillado Lo ve Ahí está el lag momentáneo Pero ya espero que no Nuestra espía Iba para acá Fijaos Madre mía Todo el ejercitaco Que tiene Estos tíos Nos podrían fundir Y además Tienen un 100 Un 100 de contentos Y 20 De felicidad O sea Estos tíos Están muy muy bien Y podrían soportar Perfectamente Una batalla Durante varios turnos Vamos a ver Que es lo que hay aquí Sabotaje militar No Tampoco quiero entrar En conflicto Contra ellos Y fijaos Todo el ejercito Vale Ojo con el ejercito Que tiene Vale Ojo con el ejercito Que tiene Que es un ejercito De mierda En realidad Tendríamos que atacar Ya Y eso es lo que voy a hacer Vamos a atacar Ya Sabotaje militar Vamos a ver Envenenar provisiones Por favor Cumple tu objetivo Bien Por favor Por favor Si señor Teodotis Eres una crack Teodotis Teodotis Eres una crack Y en fin Encima te puede aumentar Si señor Teodotis Empieza con un muy buen pie Vale Fijaos Adiestrador Menos 5 al coste Esto me da igual Prácticamente me da igual Y aquí viene lo importante A ver Bueno Vamos a ver Esto sería Menos 8% de reclutamiento Más 10 de probabilidad De evitar a gente En enemigo Nada Esto me da igual En cambio Esto Más 5 la probabilidad De éxito crítico En todas las acciones Esto me mola mucho más Y por lo tanto Más importante Fijaos Así que A ello Muy bien Ahora lo único que voy a hacer Fijaos ahora Sus unidades están mucho peores Y además Están las dos Creo Fijaos Si están Pero muy muy mal Y lo que voy a hacer Directamente Mierda Estamos en 6 Ese es el único problema Que tenemos Es el maldito Único problema Que tenemos Pancracio Se tiene que largar Más 4 El orden público Y esto sería Más 4 El orden público Pero quitaría Alimentos Mira Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Porque creo que va a merecer La pena Creo que va a merecer La pena Tío Vale Me voy a quedar aquí Para no irme tampoco Tan lejos Menos 4 tú Menos 4 O sea yo flipo Y la chiquilla esta Pues se podría quedar Por aquí Para seguir Envenenándolos ¿No? Aunque ya ha hecho Su trabajo Pero bueno Chaval No sé muy bien Qué hacer No sé muy bien Qué hacer Vale Vamos a poner Es que claro Si le quito más alimentos ¿Qué? Que voy a flipar ¿No? Que voy a flipar Luego Esto lo necesito Ya Esto lo necesito Ya Estoy Aquí estoy teniendo Problemas serios Pero bueno Da igual No pasa nada Podremos con todo Mientras tanto Ostras chaval Yo no sé ahora Cuánto tiempo grabé antes Bueno da igual Pillaré ahora Unos 15-20 minutos Y ya está Bien Mientras tanto Lo que iba diciendo Esto no lo puedo quitar todavía Lo quitaré dentro de dos turnos Seguramente Y aquí ¿Qué pasa aquí? Aquí están todos bien Muy bien Y aquí no estaban todos muy bien Aquí teníamos que No Aquí teníamos que mejorar algo ¿No? Esto que es súper importante Luego de 8 turnos Me lo agradecerán Genial Y por lo demás Pues No se podía más ¿No? Esto No Esto sí Pero esto de momento Tampoco se puede Y esto también se podía Pero tampoco se puede ahora Así que nada No tenemos que hacer más nada Espero que ahora Fue el reino odricio Pues no me ataque ¿No? Reino odricio Como pone ahí Y voy a intentar ir a por estos Antes de que se curen Porque fijaos Estos tienen 12 unidades 12 solamente 12 unidades Que le huirían rápidamente Además Es que esto Una carga de caballería solo Es que Es que ya mueren todos Mueren todos a cada carga En fin Finalizamos turno Y madre mía Estoy sudando Estoy sudando a tope A tope A tope con la cope A tope con la cope Tampoco pasó nada importante En el corte que hice ¿Vale? En plan de Como veis Lo que veis Normalmente Tampoco suele ser muy importante Porque no nos afecta Normalmente a nosotros ¿Vale? Si hubiese A lo mejor Alguna emboscada O alguna batalla Hacia nosotros Pues entonces Lo pondría ¿No? Pero no No ha habido nada Ha habido solamente movimiento Además de este barco para allá Y ahora vuelve No sé Yo no entiendo las cosas Pero bueno En fin Han logrado aquí Echar a este A Cartago Que creo que Cartago Tenía Siracusa Y puede ser que Cartago empiece con Lilibea O al menos Empezaba Cartago Con Lilibea En el Rome 1 Así que bueno Agente recuperado Genial Vamos a ver dónde está Ahí está Y ahora Pues nada Lo vamos a dejar aquí Ojo 7 Ah 7 gracias a la gente Genial Y aquí Fijaos Habrán mejorado un poco A 9 unidades Así que nada Vamos a Echarnos la batalla Como está esta unidad También está chunga Así que genial Lo suyo sería Ir a por esta Declarar la guerra rápidamente Reino Odricio Ah ya me lo tenía yo Ya me lo tenía yo Y además el Reino Odricio Le va a apoyar Así que tenemos ahí Un poquillo Un poquillo de problemillas Bien Ahora la pregunta es Fijaos Me la da bastante mal A ver Resolución Fijaos Esto lo tenemos que jugar Obviamente Fijaos Actitud regresiva Pierdo casi todo el ejército Yo flipo tío Si esto se gana Bueno no tengo caballería Mal Pablo Tenías que haber pillado caballería Lo he hecho muy mal Pero bueno Asalto Lo he hecho muy mal ahí Porque somos muy pocos Bueno Somos muy pocos Ojo Ojo El despliega muchos números O muchas unidades Pero con muy poco número Porque fijaos Son 363 Y tres de estos Ya son más de Ya son 360 Así que Ojo al dato O sea Tres de estas unidades Deberían ser 360 Y no Son todas las unidades Completas Son 360 O sea Es algo Muy ínfimo Estas son las únicas Que están más o menos bien Pero por lo demás Nada Así que Asaltamos No No vamos a tener Ningún problema Espero La verdad Y si tenemos algún problema Sería con los honderos Bueno Pues ya estamos aquí Condiciones climatológicas Niebla No Vamos a esperar Quiero que se vea todo Seco Perfecto Fijaos Un tículo Que aquí Ah no Son árboles Vale Comenzar 10 pliegue Así que Nada Normalmente Solo Hombre Prefiero que se vea bien Las partidas A jugar nocturno Pero bueno Vamos a ponernos Por aquí Y ya luego Pues empezamos A avanzar Y demás Y me gustaría saber Por donde vienen Los refuerzos La verdad Pero bueno En fin Tenemos que ir aquí Así que Vamos a ir allí Rápidamente Vamos para acá Y mientras tanto Vamos a poner Y agrupar Pues lo que viene siendo Las unidades Para unas por aquí Y otras Pues por aquí No Tampoco habría mucho El general Deberíamos ponerlo Aquí A este tío Aquí No 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 Al general aquí A este tío Aquí Tampoco Sí, sí, sí Sí, así Ahora sí Vale, bien, bien Y este tío Pues por aquí Más o menos Fijaos todos los que vienen Por aquí Así que vamos a quedarnos Más o menos aquí Y estos que se vengan Para atrás Fijaos que son un montón Pero son un montón De muy pocos 31 No sé qué Y además tampoco Tienen muy buena armadura Fijaos 45 Eso sí Los escudos Como digo Me encantan Tío Me encantan Esto Es que me enamoro En serio De esos escudos Pero bueno Vamos mientras tanto A posicionamiento Y como veis Tenemos a uno En la retaguardia Pero bueno Mientras que vienen Y demás Además son un ejército Un poquito ya más grande Como veis Un poquito más repleto De unidades Sobre todo estas Lo veis 70 y tantos De 120 Pero bueno Ningún temor No, eso sí Nos puede venir Por la retaguardia Y ese es el único problema Que tenemos ¿No? Que no verlos venir No verlos venir O por lo menos No No darme La suficientemente Cuenta Así que nada Vamos a A entrar un poquito más Mientras que Estos se retiran Y yo Voy a dejar de disparar Para no fallar Las piedras Porque se están yendo Y por lo tanto Pues las voy a fallar Casi seguro Así que nada Ponemos esto Y aquí prácticamente No me interesa Cuidado que ya empiezan A disparar proyectiles Eso ya no me mola ¿Lo veis? Eso ya no me mola Pero bueno Tenemos aquí A este hombre Así que vaya por él Venga Y yo creo que con estos dos Incluso Podríamos ¿No? Sí porque el general Y demás Lo quiero dejar por aquí ¿No? Bien A ver Estas unidades Disparan a Que disparen a estos Libertos de leva Al menos Fijaos ahí la carga Una muy potente carga Y estos que vayan Yo que sé A por estos O algo Vale Estos van a pillar Rápidamente Espero Y una cosa que sí Que debería hacer Sería Tener cuidado Con el ejército Contrario Que me vaya a venir Así que nada Vamos a ponernos Por aquí Más o menos Y este igual Este se va a poner Más o menos Por aquí también Mientras que los Onderos Como ya están haciendo Se van a poner Un poquito más adelantados Un poquito En cambio este Lo vamos a agrupar Diferente Se va a poner Al revés ¿Por qué al revés? Porque viene un ejército Que no sé si viene ya Porque no lo veo Pero debería venir ¿No? A ver Esto se gana Perfectamente El problema El único problema Es que estamos haciendo Una pelota Y eso lo único que hace Es relantizarme Pero bueno Onderos Vale Estos honderos Deben morir Ya rápidamente Libertos de leva No es que no le vamos a dar En realidad Venga, venga Por estos honderos Rápidamente Porque ellos Sí que me estarán Causando bajas A lo mejor Vale, vale, vale Empezamos aquí A rodear ya O a rodear A estos hombres Tribales celtas Que quedan 10 solamente Y fijaos Están siendo Apalizados Brutalmente También Fijaos Fijaos Madre mía Chavales Están brutalmente Bien Esta unidad se larga Y ya por aquí Podremos pasar Más o menos Mientras tanto Esta otra unidad Pues sigue aquí Manteniendo las formas Pero intentando Atacar un poquito más Lo que viene siendo Todas las unidades Genial Voy a darme la vuelta Simplemente para hacer una carga Y terminar ya con este ejército Y fijaos aquí Que se nos está viniendo Estos otros Estos simplemente Se van a poner aquí Y estos otros Van a Aquí Ahí está Genial Este es el general No El general es Este Ah pues mira Mejor Aquí vamos a disparar Si podemos Si nos dejan Y ahora pues Cargaremos Supongo Ahí está Fijaos 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 Por toda la retaguardia Que hermosura Y fijaos Como van cayendo Fijaos Que ya están Medio muertos Estos señores Y van a acabar Muriendo del todo Con el último proyectil Que le voy a lanzar Y la carga esta Que viene Fijaos 47 40 y tantos Fijaos Como mueren Brutalmente Genial Pues ya está O sea Esto no hace falta Que disparen más Así que los vamos a A poner Esto tampoco hace falta Que disparen más Pero bueno Y estos otros Pues que nada Que entren por aquí Y este también Ya que no está Haciendo tampoco mucho Bien Por lo demás Estos que vengan Y se aproximen Para acá Y estos otros No Estos que se aproximen Para acá Y estos que se quiten Y vayan a por estas unidades Ya que son mejores Mientras tanto Estos sonderos Todos estos sonderos Deberían venir para acá Y de agruparse ¿No? Creo yo La verdad Bien Aquí vemos Una unidad Que está haciendo Que está viniendo La verdad Vamos a hacer aquí Una carga Para ver si lanzan Jabalina La última Jabalina Que nos quedan Y ahora Ya simplemente Vamos a ir Por la retaguardia Mientras que estos otros Se aproximan Un poquete Bien Fijaos Mierda Aquí la estamos liando No lo siguiente Aquí la estamos liando Vale Fuerte Fuerte que tenemos Esto activado La verdad Mucha suerte Hemos tenido ahí Mucha suerte Hemos tenido ahí Vamos a venir Con esta unidad Ya que tengo demasiadas Aquí Y mucha suerte Como digo Hemos tenido Vale Vamos a apedrear A estos Y estos otros No sé que están esperando Pero deberían empezar Ya A atacar Vamos a abrir Un poquito más Las unidades Para cargar Además así En plan Sin la formación Lo cual hará Más daño ¿No? Espero Eso sí Los escudos Muy bonitos Los escudos Preciosos La verdad Fijaos Aquí ya pierden Unidades Perdón Y nada Pues vamos a venir Con más ejército Para acá Y estas unidades Que vayan a por aquí Y carguen Y estos Que envuelvan Ay Me pica la cara Perdonad Que envuelvan Así Supongo que empezarán A envolver ¿No? Ahí está Madre mía Qué chulo Madre mía Qué chulo Ahí ha muerto uno Por ahí ha muerto otro Madre mía Están cayendo Están cayendo Y la moral también Sí señor Como veis Bueno Es que mi ejército Mierda Mis sonderos son tontos Algunas veces Pero bueno En fin Vamos a ver si nos podemos Poner aquí Una cosita así estrecha Y esto pues nada Que vengan para acá Intenten cargar Como ya les dije antes ¿No? Creo que se los dije antes Que cargasen Pero bueno Pero bueno En fin Vamos a ponernos por aquí Y vamos a intentar Cargar a estas unidades Mientras esta aguanta Solitaria Vamos a ponernos El muro de escudo Bueno no Deberíamos atacar ahora Rápidamente La verdad Sí La verdad es que sí Y Ojo Vale A por estos Y estos Para acá Rápidamente Mientras que estos cargan Corred 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 Vale Esta unidad Que dispare a esta Y que huya ya rápidamente Fijaos Bien 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 Y ahora por estos Perfecto Madre mía Por poquito Por poquito nos pillan Pero bueno Bastante bien La verdad Mientras tanto Estas otras unidades Espero que pillen Ya 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 Quedan quietos Quedan quietos Y morir Vale perfecto Huyen rápidamente La verdad es que Poquito Poquito han estado Y fijaos Esas unidades ya Huyen también Así que nada Vamos a formar rápidamente A ver si podemos formar rápidamente Formamos Perfectamente Y Vamos a cargar Vamos a cargar Y además por la retaguardia Ahora Lo único que habría que hacer Sería Encogerse un poquito Para atrás Y mantener La posición Fijaos Ya huyen Por lo tanto Nada Morir Morir Escoria Y Podríamos continuar O finalizar batalla La verdad Voy a finalizar Por cansancio Porque Se me hace aburrida Esta batalla Muy 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 fácil Fijaos Hemos muerto solamente 80 Y son Y son bastante Ojo Pero aún así Es que Se me hace aburrida Esta partida La verdad Al ser tan pequeños Ejercitos Tan pequeñitos Es un tanto molesto La verdad Pero bueno Pero como digo O sea No hemos perdido El 60% Como me decía La máquina O el 40% Solamente hemos perdido Nada O sea Un 1% Por ahí Un 10% Por ahí ¿No? Creo yo Pero bueno Un poquito más Un poquito menos Pero más o menos Hemos perdido eso Vale Esta No lo hemos visto bien Por culpa de este Señor Los hijos de Smerdio O como se llame Y fijaos Obviamente Vamos a Ojo Sake Art Claro que sí Eso sí Me va a costar seguramente Más De De ¿Cómo se llama? De De ponerle felicidad Y demás Pancracio Ojo Rango 5 Genial Y facción destruida Trivalios Tu fuerza han dicho Han hecho Perdón Añico a esta facción Ya hemos destruido Tres facciones Si no me equivoco A tres facciones ya Así que está genial En fin Como veis Tenemos menos 39 En el turno que viene En lo que hay Es Vodafone Y no solo tendremos Menos 39 Sino que las tendremos En ambas Lo cual es chungo ¿No? De todas formas Aquí lo que voy a hacer Es poner a un Reclutar fuerzas Sí ¿No? Creo que era así Perfecto Y vamos a pillar Añico Ostrato El cual no sé Cuántos años tendrá No sé si no me lo pondrá Por aquí o algo Porque el otro Se me murió en nada A lo mejor No sé Tiene mucha edad ¿No? Yo creo que puede ser eso Que tenga mucha edad Pero bueno De todas formas Creo que lo dejaremos Por aquí Prácticamente Creo que debería Empezar a coger A estos Que son como más Nuevos La verdad A ver Esto tarda mucho Y me da igual Gastarme un poquito Más de dinero En este ¿No? Influencia Menos dos gerontes Menos dos gerontes Es que esto no entiendo Andrea Venga Andrea Ya está Pillamos Reunir ejército Pum pum Reclutar Y fijaos Está en menos 39 Y ahora con esto Está en menos 37 Algo es alga Digo algo es algo Bien Y esto pues hay que mejorarlo Costes reclutas De esto Pues bien Y esto sería Convertir o desmantelar Que podríamos convertirlo A Asentamiento Mina Pero no me interesa A ver Y lo otro Que podemos hacer Que es Repararlo Y que es lo que me ofrece Uno de alimento ¿No? Bueno venga vale Y esto que es lo que me ofrece Nada ¿No? Más si me ofrece cosillas Genial Y por lo demás Pues no No puedo hacer más nada Pulpudeva Como veis aquí Tampoco me atrevería yo A lo de los alimentos Aunque esto están en cero Y esto también están en cero ¿O cómo? Esto también estarán en cero Claro Lógicamente Así que tampoco me atrevería yo A mucho ¿No? En pulpudeva Pero bueno Aún así me he atrevido A mejorar Y ponerla en megápolis Que Uff Chungo ¿No? Chungo Pero bueno En fin Vamos a enviar a estos espías Por aquí Más que nada Para controlar un poco Estos Reinos O estas regiones De Antella Y Odessos Las cuales pues son las próximas Que tengo que capturar ¿No? Antellas Y Odessos En cuanto las capturen La verdad es que estará todo mejor Porque supongo que la felicidad También aumentará ¿No? Espero Pero es que ahora mismo Está en menos 37 Y como que no ¿No? Como que no Así que lo que vamos a hacer De momento Va a ser reclutar Unidades Vale No puedo reclutar Apenas unidades Genial Pues lo que hay Es lo que hay En fin Más cositas que hacer Tengo 4.000 Pues ya lo que puedo hacer Es Bueno un momentito Voy a ver que está pasando Aquí en rodas Ya puedo mejorar esto Lo cual estaría bien Pero en alimentos A ver Que pasaría los alimentos Estamos en cero Bueno pero Podría Eh 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 Podemos también mejorar esto Mastos a la orden tal Esto no me interesa Esto tampoco Esto si me interesa Y esto no Vale Esto si me interesa Y nos ponemos En dos turnos A cuatro alimentos Genial Por lo tanto Podemos hacer también esto Que son cinco turnos Muy bien Y esto pues me da 5% Perdón Más tres de De crecimiento Y más seis de riqueza En comercio Así que bien 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 Me mola Me mola Además está ya en positivo Y seguramente en el video Que viene Ya casi que os lo garantizo Eh Iremos a por Efeso La verdad Yo creo que si Espero que no esté abarcando Demasiado La verdad Pero yo creo que si Yo la verdad Creo que si Fijaos que esto Están A ver No lo veo bien Es que no lo veo bien Diez No Diez Si 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 Está en diez Y esto está en Diecisiete No es que no lo llego a ver Con claridad O quince Ah no Diecisiete Vale 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 Es que también me da un poco de reflejo La pantalla No es que esté ciego del todo Esto en cambio Pues me da menos treinta y siete Que es un abuso No sé cómo voy a bajar Ah amigo Sí Sí sé cómo voy a bajar esto Y menos mal que me he acordado ahora Porque lo puedo bajar Mierda Impuestos Es verdad Que quitaría todo Pero parece que esto como que no aumenta Ah no Porque tienen que ser No Es que es esta provincia ¿No? Impuestos Si lo aumento Debería empeorar esto Pero no empeora No entiendo por qué Pero bueno En fin La cosa es que lo vamos a dejar aquí Y supongo que en el siguiente capítulo En el siguiente No creo que pille ninguna nueva región Pero sí que creo Que ya llegaremos a Efeso Creo yo La verdad No estoy tampoco seguro Lo que sí que podría hacer ahora Sería terminar el turno Y que se guarde automáticamente Y ya está Ya que no hay que hacer mucho más Mucho más La verdad Así que sí Vamos a finalizar el turno Y así también vemos Cómo quedaría esto ¿No? Y así no Dejamos tu intriga A ver Seguro que quiere acabar Los siguientes personajes Sí Me acuerdo Me acuerdo Pancracio Ven para acá Que te voy a Mejorar yo cositas Esto no puedo Porque son los detalles Del general Ojo Puedo mejorar Todas estas habilidades O puedo añadirle nuevas Bien La pregunta es Menos 10% La moral De todas las unidades enemigas Esto estaría genial Ojo Esto está muy bien La moral Jugar con la moral Es muy muy interesante Ojo aquí Arra piña Ya sí sí No no me interesa Guerrero sin temor Más 4 a los daños Influgidos Influgidos Cuerpo a cuerpo Y por proyectil También estaría Creo que estaría mucho mejor ¿No? Yo creo que estaría mejor Que el temor ¿No? ¿O no? Es que menos 10% A la unidad A la moral Hombre Si tienen 10 Perdón Si tienen 100 100% Pues será menos 10% ¿No? Y si tienen 50% Pues será menos 5% Se quedarán en 45% Yo creo que tampoco merece mucho la pena ¿No? Nah Yo creo que no Tampoco es una gran mejora Y más 1 al fervor Y más 2 a las unidades Tampoco Esto tampoco Esto tampoco Y esto tampoco Pues yo creo que merece A ver Y esto Ay esto no puede mejorar Que lástima O esto es que se mejora con doble No tengo ni idea Pero bueno Esto sí se puede mejorar Esto también Pero no No me interesa La verdad Y esto también Pero No me interesa Dentro de lo que cabe Así que nada Vamos a ponerle Lo que viene siendo Esto Correcto Y ya está Y lo dejamos aquí Y lo dejamos aquí Sí, perfecto Finalizamos No sé cuánto tiempo Habré grabado al final Si se me habrá hecho Un capítulo muy 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 largo Porque llevo ya media hora O sea Grabando esta segunda parte Entre comillas Porque ya sabéis que lo corté Pues llevo 30 minutos No sé si en el otro Llevaba 10 Llevaba 20 O llevaba menos Así que O llevaba incluso más No, espero yo que no Es que esto se me pasa En serio Rapidísimo ¿No? Muchas veces Al principio de los capítulos Me ponía yo a pensar demasiado Y Vale Diplomacia con Arvia Eos Vale No Vamos a decirle que no No quiero que Que accedan Así que no Hemos rechazado Y atacado Espero que no me ataquen Por ello La verdad No se pongan chulitos Porque tenemos un acuerdo De comercio Y no me gustaría Pues cancelarlo ¿No? Ya que nos da ingreso A ambos Así que sería Perjudicial Para ambos Sobre todo Para los ardíeos Ya que Iría por él ¿No? Así que bueno Vale Y Causas naturales Cleómenes Pues muy bien Cleómenes Es un Nota que había Aquí Y ahora muerto Y ahora muerto Paz negociada Vale Egipto con Media Y Egipto Con Seriusidad Vale Muy bien Y joder Madre mía Cuanta paz No en el mundo Fijaos esto Que se me ha puesto A tres Pero bueno Vamos a ponerle aquí Un nuevo líder Y se lo vamos a poner aquí Omnicostrato No 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 Anacleto Anacleto me mola Anacleto ven para acá Reunir ejército Y perfecto Muy bien Como veis Ya está en más seis Y genial Muy bien Muy bien Y estos A ver como han pasado A más uno Más uno Genial también Muy bien Muy bien Eso sí La comida Está en cero todavía Aquí Pues va a ser malo Pero Es lo que hay ¿No? Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Sí es lo que hay Así que nada Uo Y esto ¿Qué hace aquí A los hardiaeos? Se me están poniendo Chulitos ¿Eh? Están aquí enfrente Mirándome Yo como que Les ignoro Fijaos Yo les estoy ignorando Completamente Porque a mí Ellos me dan igual Pero sé que me están mirando Y me están mirando De una forma Desafiante Hmm Hmm Esperemos que no Intenten dar guerra Porque van a pillar La verdad Tengo bastante dinerito Y puedo crear ejército Rápidamente Así que Ten cuidado Amigo mío Ten cuidado Las hojas Se llama chaval Madre mía Que nombre más feo Pero bueno En fin La cosa es que lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nada Hasta más ver Adiós Adiós Gracias.